Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un nuevo spoiler de cartas que vienen con la nueva expansión Así que sin más dilación, vamos allá La primera de las cartas es esta carta bronce de Dracónico La cual yo considero que no es demasiado buena, pero vamos a ver lo que nos aporta Es un combatiente de coste 7 con 7 ataque y 5 de defensa Y de última voluntad tiene, en sus dos formas, que resobra 3 puntos de vida al líder ¿Por qué considero que no es muy buena? Porque te cuela 3 de vida, sí Pero estás gastando un turno completo, que vale, aunque con Dracónico puedes llegar a ese turno relativamente rápido Tiene que morir para tener la función de su habilidad Y sus estadísticas están por debajo de su coste Por lo tanto yo considero que es carne de toma 2 Incluso ahí a lo mejor alguien podría ignorarla Porque no veo ninguna función ahora mismo que tenga utilidad con ella Ya que su coste tan elevado la aleja de los mazos de PDK Y tampoco tiene una sinergia en ningún caso con Lingward En mazos de descarte también sería un problema Porque no la puedes jugar a ella y otras cartas al mismo tiempo No sé vosotros, pero yo no la veo nada buena En cambio, la otra carta bronce que nos viene con esta nueva expansión Que es para Imperial Otra carta para Imperial que es muy buena Es esta, Tikon Combatiente con evolución completa de coste 2 con 2 de ataque y 2 de defensa Lo cual ya lo hace un buen combatiente Pero tiene de aumento 7 lo siguiente Gana más 3 más 3 Por lo tanto por 7 estarías metiendo un 5-5 en juego Y después robas cartas hasta que tu mano tenga 5 ¿Por qué digo que esta carta es muy buena? Pues porque básicamente es un robacartas brutal En turnos muy avanzados No es una criatura que se quede tonta en la mesa Con bajos estadísticas y coste muy elevado Y además es que va perfecta con Spartaco Esa carta que en ilimitado pues tiene algún mazo bastante bueno Pero en rotación se quedaba un poco coja Y esto lo que va a hacer es que eso pueda ser potenciado Porque podrás jugar un montón de cosas de coste bajo Y después jugarle a él en un turno posterior o en el mismo turno Y robarte la mano de nuevo También te ayuda a profundizar en el mazo en turnos muy avanzados Con lo que te da muchas opciones de juego Yo considero que es un combatiente para ser bronce demasiado bueno Si tuviera un coste un poquito más bajo De por ejemplo aumento 7 Pasara a ser aumento 5 o 6 Pues entonces sería una carta digna de ser plata casi oro Pero así está entre equilibrada y fuerte Me gustaría saber vuestros comentarios sobre esta carta A ver que opináis Y sinceramente yo considero que no es nada mala Y ahora vamos a hablar de por fin una carta de clerical Y esta es buena Yo considero que es bastante buena Porque es por coste 3 Un combatiente que tiene 2 de ataque y 3 de defensa Y al evolucionar aunque no gane estadísticas Te invoca de nuevo Un aliado que haya muerto este turno De forma aleatoria Escogido entre todos los que hayan muerto ¿Por qué digo que es muy buena? Porque puedes estampar por ejemplo Al caballero Que es un 3-7 con guardián Y que si tienes un amuleto Puede pegar con asalto Pues podrías estamparlo O terminar de matarlo en este turno Y volver a invocarlo También podrías invocar Un monje pederasta Y entrarías sin evolucionar Por lo que podrías volver a jugar la evolución Podrías invocar otra vez Al team soldier Para poder evolucionar la ceta desde el año Podrías invocar de nuevo A la cierva Y la cierva entraría en su forma básica Que a lo mejor no la has podido jugar en forma básica Hasta entonces Porque tenías demasiados amuletos en juego Y así infinito Yo veo muy muy bueno esta carta Y nos puede dar bastante quebrados de cabeza Si se puede utilizar con la evolución También habrá que ver Que tipo de combatientes Pueden ser útiles De robar con clerical Los que vengan Porque aún no sabemos nada Como tienen planteado clerical Para esta expansión Yo veo que esta carta Es un potenciador bastante bueno Para clerical Y espero que Lo vuelva a poner En la cota en la que se merece Pero es que Viendo lo que ha salido En las otras expansiones Tienen que venir cosas Muy fuertes ahora mismo Porque las otras clases Se están poniendo muy por encima Y otro hechizo Que tenemos ahora Para Dimensional Hechizo de coste 5 Pero ojito con el hechizo Seleccionas dos combatientes en juego Y haces X daño al segundo E Y Al primero Y esos ataques son El del otro combatiente Por lo que puedes escoger A dos combatientes Que se peguen entre sí No están entrando en combate real Por lo tanto No se activarían los impactos Pero puedes matar a bichos ¿Para qué cosas sirve esto? Pues por ejemplo Un mazo de palacio de Tenko Podrías hacer que Sus combatientes Que por asalto Por impacto Le hagan robar vidas Como por ejemplo Amaterasu Entren en combate Contra otro combatiente Que puede ser incluso de él Enfrentarse entre sí Morirse Y no se activaría El impacto de Amaterasu Por ejemplo Y así Habría bastantes opciones Por ejemplo Coger su dragón 6-6 Y estamparlo contra otro O ya no hablando De clerical Podríamos estar estampando A dos bichos Muy tochos De dragones O de Ahora que se estila también Algunos bichos fuertes En Forestal En vampírico También podríamos estar Enfrentando a bichos importantes Da muchísimas opciones Y por coste 5 Puedes llegar a matar A dos bichos No nos olvidemos de eso Hay que tener cuidado Porque esta carta Tiene un requisito muy elevado Que tienen que haber Dos combatientes En el juego Seleccionables Por lo que no pueden estar Protegidos con Hechizos que impidan Ser seleccionados O por ejemplo AX AX no lo podría seleccionar Con esto Pero yo veo que Ojito con esta carta Porque puede dar mucho Que hablar Y ahora nos vamos Con una carta Que tiene Muchísimos tokens De elección Para imperial Otra carta para imperial Y otra carta Que es muy buena Hechizo de coste 5 Que tiene De elección Invocas A uno de estos Cuatro guerreros Y Si pagas el aumento De 8 En lugar de 1 Invocas a 2 Vamos a ver Lo que hacen Cada uno De ellos Porque tienen Sinergia entre ellos Algunos El primero de ellos Sería el Ancelot Que es un combatiente De coste 5 Pero el coste A ti te da igual Porque lo estás invocando Con el hechizo Con 3 ataque Y 3 defensa Y tiene asalto Vale Pero si tienes además A Bain Caballero imbatible En juego Gana más 1 Más 1 Cada vez que un combatiente Ataca Haciendo de que Su asalto Puede ser muy bestia Este turno Porque puede tener Un montón de bichitos En juego Incluyendo a Bain Ir estampándolos Y al mismo tiempo Después pegar con él Es muy bestia esto Y ya veréis Con una sinergia Que va a tener Con la carta legendaria Que voy a presentar Más adelante ¿Quién es Bain? Bain es este Amigo de los niños De 2 de ataque Y 5 de defensa Y al final de tu turno Este combatiente Gana más 1 al ataque Y restaura 3 puntos A su defensa Haciendo que sea Un tanque No ignorable Porque Con que sobreviva El turno Va a recuperarse Casi toda la vida Y además Va a hacerse Más tocho Una evolución completa Le hace de que Finalizando el turno Terminaría como un 5-7 Que lo has invocado Por coste 5 Me parece muy bestia Y habría que tener cuidado Porque a mi Este es uno de los que Más me gusta De los 4 Pero vamos a ver El siguiente El siguiente sería Percival Percival es un combatiente Igual de coste Con 5 de ataque Y 4 de defensa Y este combatiente Tiene el poder de mestida Mientras haya un Sigfrido Cada vez que este Combatiente ataca Gana más uno Al ataque Por cada combatiente Aliado en juego Esto ya implica De que Si hay un Sigfrido Puedes tener Pegar de 6 En el mismo turno Como en vestida Pero Vamos a ver Quien es Sigfrido Sigfrido es Un querido amigo De los niños Con golpe letal Y guardia 5 de ataque Y 4 de culo Golpe letal Y guardia Sabéis que ese combo De habilidades Es perfecto Para cualquier bicho Porque Es el mejor guardián Que te puedes poner Porque todo lo que se estampe Contra él Va a morir Tiene 4 de culo Por lo tanto No le hacen muy duradero Pero sigue siendo duradero 4 de culo No es fácil Y le quitártelo encima Y tienes que gastar Algún recurso Por ejemplo Critical no lo podría Exiliar directamente Por lo tanto Tendrían que ya estar Gastando combatientes Estampándolos en él Y Te ha salido gratis El combatiente Si lo has pagado por 8 Porque estás invocándolo A él Y al mismo tiempo A Percival Y Percival Ha podido pegar en ese turno Y sabe que no le van a devolver el golpe Porque se lo va a comer Sigfrido Este Hechizo A mi sinceramente Me parece Uno de los que más Da que hablar Porque tiene Muchos combos Muy situacionales Cada uno Para una situación Totalmente diferente Tanto agresivos Como defensivos Como de presencia De mesa Y también Para hacer combo Con la legendaria Que es la siguiente Legendaria de imperial Zlatan Honorable El caballero honorable Este caballero Tiene De coste 8 8 ataque Y 7 defensa Haciéndolo de que No es malo Como combatiente Por estadísticas Pero Ojito con sus habilidades Tiene Atajo 2 El cual Invocaría 2 caballeros Por coste 2 Tiene una invocación De 2 caballeros Que son 1-2 Por coste 2 Así está bastante bien Consideraría que Sería un hechizo Nivel oro Como carta Pero Ojito con el preludio Porque de preludio Tu líder gana Un efecto Otro más Siempre que un combatiente Aliado Ataque Y no tengas Un caballero En juego De esos caballeros Que puedes invocar Usando el atajo Invocas A un caballero Y Aquí es donde Está lo fuerte Siempre que un combatiente Aliado De coste 1 Entre en juego Adquiere asalto No se puede acumular El tema de que Invoques varios caballeros Metiendo un combatiente Pero Es que esos caballeros Van a entrar Ya con asalto Tú puedes hacer El tema de Invocar A Siegfried O a Percival Y esos dos Entrarían Con asalto Y estarías invocando A dos Porque vienen dos bichos No se vosotros Pero a mi Es que me parece Que se están flipando Muchísimo Con los combos Que están haciendo De agresividad absoluta Y control Total de las partidas Para Imperial Vale que es carísimo De jugar Es un turno 8 Te gasta todo el turno En hacerlo Y no tiene nada más Nada más entrar en el juego Te da la habilidad Y ya está Pero Hay que tener mucho cuidado Porque a partir de ahí Puedes liarla muy parda Y Hablemos de que Inlimitado Imperial En turno 9 Te tiraba un Albert Imagínate que el Albert Ese que te tiraba Con aumento Que pegaba dos veces Pues viene Con un soldadito más Que le incrementa uno El daño O puede quitarle Al guardián ese Que le estaba molestando Que no se había ido Aún en toda la partida Sinceramente A mi me parece Que las cartas Están saliendo Muy fuertes Y Lo veo lógico Porque se está yendo Temples of the Gods Que Temples of the Gods Recordemos Es una de las expansiones Que más cambió La forma de ver el juego Porque venían Bichos muy poderosos Ya sea Zeus Ya sea Irrafil Ya sea Belfegor Que cambiaron muchísimo La forma de ver Como se desarrollaban Las partidas Y como Te generabas Tu propio mazo Y esta me parece Una expansión Del mismo índole O de La misma Cantidad de cambios Y nada Hasta aquí sería el video de hoy Espero que os haya gustado Y Espero en la caja de comentarios Todas vuestras opiniones Sobre estas cartas Y los posibles Comos que os puedan salir También me podéis seguir En las redes sociales Que están en la descripción Y Nada más Hasta luego Hasta otra